Por la mañana, por la mañana, nosotras somos las Pérez Correa, somos embajadoras del amor global, porque estamos convencidas que con el amor vamos a cambiar de mundo. La Casa de Cultura pone en escena una nueva presentación teatral, en este caso las Pérez Correas, dos actrices de Córdoba, realmente un prestigio para nosotros, poder presentar aquí en la Casa de Cultura de la Copi esta nueva presentación teatral donde el humor vuelve a ser la propuesta y felices porque volvemos a tener una fuerte respuesta por parte de los vecinos que vienen acompañando la mayoría de las actividades que hemos ido proponiendo desde que abrimos esta Casa de la Cultura una casa abierta a la cultura y otra ocasión más donde no lo hacemos solos sino lo hacemos principalmente de la mano una forma conjunta, mancomunada con un sector gremial de Carlos Paz que es la UPC Delegación Punilla y en este caso también con los sindicatos unidos de Punilla desde la UPC, desde un grupo de sindicatos que lo venimos haciendo desde hace rato y ya en esto estuvo Manuel Rodríguez y también va a haber otras actividades como te decía la otra vez creemos, estamos convencidos de que la cuestión de los sindicatos no puede suscribir solamente a un salario de una vez por año sino que tiene que ver con todos los elementos sociales que ya están dando vuelta y culturales ni hablar apostamos a que entremos en la sociedad de otra manera que no sea solamente con conflictos sino aportando también cultura y eso de los nietos recuperados viste que ahora está apareciendo el nieto que se recupera no sé de qué, pero se recupera bueno, gente grande ya bueno, parece que está pasando todo esto en este último tiempo hoy que cuadra porque así toda la noche nos dijeron que hasta las 5, 5 y media de la mañana acá nadie tenía nada que hacer a ver que nos vamos quedando hablando de todas esas cosas dale, música maestra chicas, Pérez Correa ¿quiénes son? ¿cómo? ¿quiénes son? dos payasas somos las embajadoras del amor global y dos payasitas que salimos a la tele todo el mundo nos conoce ¿dónde saliste vos? bueno, será yo que no los conozco y si no, ¿cómo empezamos la nota? somos nosotras dos embajadoras del amor global porque estamos convencidas que con el amor vamos a cambiar del mundo ¿y qué es eso de vuelo sincronizado? ¿cómo es eso? una huevada que se ocurrió a nosotros nada más, ¿qué va a ser? y pero es una huevada que se nos ocurre juntas vamos siempre parejitos, parejitos todos juntos bastante juntas bastante juntas la huevada que hacemos vale, porque sincronizamos, porque todo es muy poético y hagamos algo juntas dale ¿ves? excelente mucha práctica todo el show así es muy difícil hacer esto no lo hagan en casa porque es peligrosísimo divertidísimo ¿qué onda? ¿qué onda Carlos Paz? no sé, ¿ya han estado? ¿vienen la primera vez? ¿cómo ya han estado acá? ¿qué piensan de Carlos Paz? como un escenario para que las Pérez Correa propongan todas estas huevadas todas estas huevadas sí, estamos por presentar en el verano vamos a estar en el Teatro Lago un show de revista la Pérez Correa en concert se llama con el dedo Álvarez y con Adriana Salguero sí, y va a estar también Emilio Dici y la vamos a romper y seguro la va a dirigir la obra la va a dirigir Sofovich no, mentira ni en pedo no, es la primera vez que venimos acá a Sala estuvimos en la Plaza de la Memoria el Día de la Memoria estuvimos ahí sí, pero no me acordaba sí, ahí estuvimos fue la única vez que vinimos y yo creo que ahí la gente quedó maravillada yo creo que ahí la gente flasho sí, dijo que vengan que vengan que vengan a Carlos Paz a hacer quilombo y nosotros donde hay quilombo estamos sí, sí nosotros nos encanta hablar cosas que nos encanta hablar por ejemplo, cosas que pasan en la vida en la realidad política, social, económica y amorosa de Córdoba puterío va, eso somos muy comprometidas ahorita yo estoy muy comprometida con vos sí, yo también estoy muy comprometida en cualquier momento nos casamos sí sí, bueno y hoy están en una cooperativa aparte de que los pongan en una cooperativa qué onda con eso del cooperativismo porque ya han estado en otros lugares legado al cooperativismo sí, nosotros cooperamos bastante yo coopero con ella ella coopera conmigo le presto el vestidito ella me presta el sombrerito y así cuando uno coopera entre la gente la vida es mejor estamos totalmente de acuerdo con el cooperativismo estamos muy contentas la gente nos cooperó mucho ha venido mucha gente está cooperando está esperando la gente la gente allá afuera nos está esperando así que no podemos seguir haciendo esta huevada acá con vos porque te voy para afuera bueno espero que lo pasen bien esperamos pasarlo bien yo también sí, sí todo depende de vos flaco vos que estás del otro lado por qué no te venís rápido para acá y nos vamos todos a hacer quilombo acá a la copi gracias por invitarnos a nosotras bueno esto es bueno igual nos va a acá acá nos vemos así porque son los que van a explicar después los numeritos que se ríen no sabemos de qué mierda se ríen los otros van a decir nada más que puso de cine es esto y ese es eso esta es de lentes y esta cara sí y el te atrae es que tiene la radio es el hippie el hippie de la radio hippie comunista que se sabe todo y después dice no, chicos, yo lo explico a todos los que irán que se ríen la cadena las peles no saben nada es magnífico yo creo que en Carlos Paz es uno de los pocos casi el único espacio que está abierto haciendo cultura con una política de cultura el hacer cultura no significa solamente tener actividades culturales sino tener una política de realizarlo llevarlo a cabo y continuarlo y que tenga una incidencia importante en la sociedad en este proceso de politizar la sociedad que un gremio apueste también a la cultura nos parece totalmente acertado y que consolida nos refuerza nuestras convicciones cooperativas de que la cultura también es un servicio así que bienvenidos gracias por acompañar y esperemos que disfruten nuestra nueva propuesta ella sabe bien le achicarán la cien la memoria no va a desaparecer Ana 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 puede ser feliz igual Ana 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 damals apagar Oh gran noticia Ja ju ja ja ju ja Ja ju ja Jo O